Hola y bienvenidos a este video, yo soy Pachín y en este video te quiero mostrar un nuevo launcher que ha salido llamado Turbo Launcher Este launcher ha sido actualizado el 24 de enero del 2014 y que viene con muchas actualizaciones Como por ejemplo el agregar temas Hay muchos temas y son de manera gratuita También tenemos el Look Screen, hay unos cuantos También tenemos Wallpapers, estos que vienen por defecto Custom Wallpaper que son tus propios Wallpapers y tus propios Live Wallpapers También si te vas a la parte de Hot puedes agregar estos Wallpapers O también estos Live Wallpapers También tienes la posibilidad de agregar algunos widgets Como de reloj, de música, de galería, 3D robots, 3D Dolphin y Soldiers Bueno, en fin, si tú quieres agregar esto puedes estar de manera gratuita Slide, puedes configurar el paso de página Tanto en la pantalla como en la lista de aplicaciones Por ejemplo, te tengo escogida cruzar la vuelta En los dos Y es este efecto que vas a ver aquí En el Apple List Es un efecto como de 3D Además los iconos están muy bien diseñados Con un fondo cuadrado con los bordes redondeados Y queda un bonito diseño También puedes acceder al menú de ajustes Desde el menú de aquí Puedes ingresar a Artilugios Donde puedes configurar el teléfono Si es Wigget Habrá algún Wigget También puedes acceder al fondo de pantalla A editor de páginas Como hemos visto ya También temas Efectos Se me está acabando la batería Ajustes de escritorio Puedes hacer una copia de seguridad de tu escritorio Ajustes el teléfono Y puedes compartir también la aplicación En tus redes sociales Algo importante también que te puede servir Es que si deslizas la parte de abajo hacia arriba Te mostrará las últimas aplicaciones que has utilizado En el teléfono Ok Y bien, si te ha gustado este video Y este nuevo launcher actualizado Pues no te olvides de darle al botón me gusta Así me seguirás apoyando En mis videos tutoriales Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!